Quedamos en que vamos a Sonora, se pospuso por lo de ayer, voy mañana para allá y me va a presentar un informe el secretario de Medio Ambiente sobre contaminación minera mañana, vamos a informar sobre esto. Y agregamos lo que tú estás ahora denunciando. ¿Se espera que haya alguna sanción más fuerte para el grupo de México? Mañana te contestamos, mañana te contestamos, porque ya él debe de tener el análisis. La vez pasada que aquí se planteó este asunto, yo hablé con él y ya han ido, han hecho trabajo de investigación y están por resolver sobre este asunto.